¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Inforce TV, el noticiero que te mantiene informado de manera diaria y a través de la web de todas las novedades del mundo de la responsabilidad social. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA, organizó la primera Olimpíada Argentina de Tecnología. Conozcamos a los ganadores. Estamos acá porque hoy estamos desarrollando la competencia presencial, que es parte de la Olimpíada Argentina de Tecnología, en la cual los 18 alumnos finalistas tienen que enfrentar desafíos de desarrollo de proyectos variados con midas a evaluar su capacidad creativa, habilidad manual, planificación del proyecto, economía de esfuerzos y capacidad expositiva. Esta es la primera competencia vinculada a tecnología, la primera Olimpíada Argentina de Tecnología, es la primera edición y tenemos previsto tener ediciones anuales con distintas temáticas. Se hizo una convocatoria nacional a todas las escuelas de la Nación, tanto técnicas como no técnicas, a través de las distintas regiones educativas y se inscribieron 1.473 estudiantes a través de 202 escuelas. Realizaron un examen online a través del cual hemos hecho la selección de los 18 finalistas. Como el objetivo central de la Olimpíada es despertar vocaciones científico-tecnológicas y a su vez a los alumnos presentarles desafíos del hacer, al igual que el del saber, en la primera examinación online que se hizo en septiembre tuvieron que responder 45 preguntas en 45 minutos sobre la temática de energía en general. En esa competencia, en cada región se identificaron ganadores y se los convocó para lo que sería la instancia presencial, donde tienen que realizar proyectos. Ahora es el momento del hacer. La Olimpíada me parece una buena idea. De mi alumna te puedo decir que siento una gran satisfacción porque entre tantos alumnos que participaron, que haya clasificado la primera instancia pasando la prueba clasificatoria, nos llena de alegría por la responsabilidad y por el empeño que puso en su estudio. Los alumnos, ellos se acercan porque les gusta la invitación y lo aceptan como un desafío, estudian, ponen empeño. Sin duda, sin estudio y sin empeño no lo van a lograr y para ellos es una gran experiencia. El jurado está compuesto por personas que han puesto pautas bien claras y las evaluaciones que hacen son concisas y sin lugar a margen de duda. O sea, tiene que cumplir con la consigna, si cumple la consigna, tantos puntos. Y así los grupos van sumando puntos. Se hicieron dos presentaciones hasta ahora, ahora vamos por la tercera esta tarde y mañana las tareas individuales. Así que bueno, veremos cómo superan los chicos estas pruebas. Bueno, los ganadores, desde el punto de vista de los finalistas, tienen un premio asociado a la formación. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires a los tres primeros les ofrece becas de estudio completo de carrera al 100%, 75% y 50% respectivamente. A su vez, se llevan un certificado, los estudiantes y también un premio personal. Hay premios para los docentes y tutores, libros de formación para ayudar a los estudiantes que quieran iniciarse en la formación previa al ingreso universitario. Finalmente, las escuelas reciben un conjunto de herramientas que fueron donadas por una empresa argentina y por supuesto, libros formativos y también certificados, sin dejar de mencionar para los tres primeros puestos un trofeo alusivo a esta competencia. La Organización Mundial de la Salud acaba de publicar un informe que revalida los riesgos para la salud de los contaminantes climáticos conocidos en 2013. Para la organización, ya no hay dudas de que el aire contaminado es cancerígeno. El aire contaminado es cancerígeno. Así concluye un reciente estudio de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Los principales expertos del mundo afirman que el aire que respiramos se ha convertido en una mezcla de sustancias que causan cáncer de pulmón y un mayor riesgo de cáncer de vejiga. Es la primera vez que el aire ambiental se clasifica como cancerígeno. Los expertos evaluaron datos de estudios epidemiológicos que incluyeron a millones de personas que viven en Europa, Norte y Sur de América y Asia. Oncólogos y expertos medioambientales se han reunido en Lyon en este centro de investigación. El doctor Dana Loomis es uno de los científicos que ha redactado este informe. Antes que nada le preguntamos dónde se encuentran las zonas más contaminadas del mundo. En China y en la India gran parte de la polución se debe a la combustión del carbón por el desarrollo industrial que se está produciendo en esos países. Aquí en el norte de África hay un gran desierto casi deshabitado. Y la polución particular que observamos ahí se debe al polvo arrastrado por el viento del desierto. Así que es un tipo de contaminación muy diferente de la que procede de la industria. El polvo del desierto no es tan nocivo como otras sustancias contaminantes del aire. Sin embargo, las finas partículas de la arena pueden causar problemas de salud y enfermedades respiratorias. La situación en Europa es muy variable, con picos de contaminación en determinadas zonas y otras regiones más limpias. En Europa la contaminación actual está relacionada con el transporte, es decir, vehículos, aviones, etc. Antes se debía a la industria, sin embargo, hoy día es en China y en la India donde se desarrolla más industria. Son los países en vías de industrialización, tal y como hizo Europa hace 200 años. Por supuesto, se trata de un problema relacionado más con las políticas y con las autoridades. Pero nosotros, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para protegernos de esta contaminación? ¿Sabe usted que la contaminación del aire es un problema clásico de la salud pública, ya que el aire es de todos? Todos respiramos el mismo aire. Una persona no puede hacer mucho para mejorar la calidad de su propio aire. Usted puede ir en bicicleta al trabajo y reducir el uso de combustibles fósiles, pero eso no le ayudará mucho a usted, aunque sí beneficiará a la comunidad. Así que es bueno que todo el mundo haga ese tipo de cosas. Pero también es importante que la gente sea consciente del problema, reconocer que es un problema colectivo y esperar soluciones a nivel gubernamental e internacional. La contaminación del aire es la causa principal de más de dos millones de muertes prematuras en todo el mundo. Este estudio habla de muchos miles de muertes provocadas por la contaminación del aire, pero ¿cómo pueden asegurar que la contaminación del aire es realmente la causa de esas muertes? Esa es realmente una cuestión importante. En efecto, no podemos estar seguros. Lo que hacemos es utilizar modelos estadísticos para tratar de estimar el número de muertes que se deben a una variedad de causas. La contaminación del aire, el consumo de cigarrillos, etc. Utilizamos datos sobre grandes poblaciones de los estudios epidemiológicos. Por lo tanto, es una estimación, pero es una buena estimación. Conclusión. Hemos de ser conscientes de los peligros relacionados con el aire que respiramos cada día, pero además debemos instar a las autoridades a tomar medidas inmediatas antes de que sea demasiado tarde. Responsabilidad Social es una plataforma online que te acerca a todos los actores de la responsabilidad social. Y en la librería de medios de nuestra web podés disfrutar de contenidos como este. Sin dudas, Estados Unidos sería un país distinto si en el devenir de su historia no hubiera aparecido un hombre tan importante como Martin Luther King. En agosto de 1955, una humilde modista negra, Rosa Parks, fue detenida y multada por sentarse en la sección reservada para blancos de un autobús. King dirigió un masivo boicot de más de un año contra la segregación en los autobuses municipales. El éxito y la repercusión del boicot fue el puntapié inicial de una larga serie de acciones que King siguió haciendo por todos los Estados Unidos. Martin Luther King entendió como ninguno una condición esencial de la dignidad humana, la igualdad racial. Hasta aquí llegamos hoy con Infor TV, el noticiero de la responsabilidad social. Algo que como siempre les decimos, todos podemos formar parte. Ya sabes, para comunicarte con nosotros o ver más contenido, podés hacerlo a través de los links que aparecen aquí abajo. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!